Viernes 20 horas, el Palacio Peñarol cargado de emociones, los dos finalistas se ven las caras nuevamente, el rojo de Pozitos se quedó con el primer duelo, ahora el azul de la playa apuesta a igualar la serie, Liga Uruguaya de Básquetbol, final, Trubil, Malvin, viernes 20 horas en vivo por BTV. Presenta Antel y Coca-Cola